2 a 0 la derrota que se saldaba en el Municipal de Lebrija con el Club Deportivo San Roque como protagonista. Nos vamos a la categoría de Primera Andalucía en el Grupo Gaditano donde el Ubrique derrotaba a domicilio al Club Deportivo Guadiaro 3 a 1 que pese a perder ante un Rácano Ubrique hizo un buen encuentro en el Municipal de la Unión que horas antes por cierto presentaba sobre el tapete del césped artificial a todos y cada uno de sus equipos de base. Desde categoría pre-Benjamín hasta juvenil todos y cada uno de los chiquillos de los equipos de la base del Guadiaro posaban este domingo para la foto de familia correspondiente al curso 2018-2019. El teniente alcalde Óscar Ledesma y el presidente del Guadiaro Javier Oncala comentaban esta presentación. Pues sí, un día importante, un día especial, por supuesto un año más y cada año como ya he dicho antes seguimos creciendo, cada año tenemos más niños. Este año, esta temporada estamos casi en 190 niños y niñas y la verdad es que estamos encantados. Un día muy bonito donde ya por fin ya todos los niños equipados correctamente, tenemos nuestra foto oficial, nuestra foto todos juntos y bueno el ambiente es bonito y que los niños disfruten que es de lo que se trata. Bueno, pues presentación de las categorías inferiores del Guadiaro, bueno, así como del equipo senior, la verdad que en él lo hemos hecho un poco más tarde, ¿no?, porque es que estuviesen todos los niños ya que a lo largo de que va incorporándose el curso escolar, pues se van incorporando niños a las filas del club, pues como veis casi 150 niños, un equipo senior que también es una referente para esos niños y un día muy especial y muy bonito. Después, sin horario previsto, justo a las 5 de la tarde empezaba el partido en el que el conjunto del Guadiaro recibía a Lubrique, uno de los equipos más en forma del campeonato. Un partido que estuvo muy igualado pero que por mínimos errores en la zaga Granota se condenaba a sí mismo a ir por detrás en el marcador ante un muy competitivo rival que mostró sus credenciales al ascenso de categoría. Los ubriqueños bien plantados desde el principio del encuentro supieron aprovechar sus pocas ocasiones y fue justo merecedor de la victoria tras asestar dos contragolpes casi consecutivos en los que pusieron dos arriba, se pusieron dos arriba en el marcador antes del descanso. En el segundo acto el Guadiaro lo intentaba una y otra vez por ambas bandas y también por dentro, pero fue un querer y no poder. El Lubrique seguía haciendo su fútbol y se puso 0-3 y casi ya al final del partido Sergio Lata puso el 1-3 en el marcador en un partido muy entretenido y donde el conjunto local mereció algo más.